Buenas noches, Presidente. Buenas noches a todos. Presidente, nuestro vocero tuvo cuatro preocupaciones, Freddy y José Mendoza, que salieron de discusiones que tuvieron lugar estos últimos días y que desafortunadamente se comparten en muchos lugares del país, pero para los cuales usted tiene una ruta muy clara, Presidente. El primero que él señaló fue la falta de conectividad. Él nos dio muchos ejemplos, nos dio el ejemplo de un caso de emergencia donde no se podía llamar a una ambulancia, pero son muchos más los casos, Presidente, y para eso usted ha dado unas instrucciones muy claras y el año entrante va a ser un año de conectividad en este país. Vamos a tener una ola de conectividad derivada no únicamente de la asignación de ese espectro, esa carretera de comunicaciones, Presidente, que es de todos los colombianos que vamos a hacer a finalizar este año, sino adicionalmente esperemos poder celebrar y traer la buena noticia a todos los colombianos en estas próximas semanas de un marco nuevo en el sector de comunicaciones con la aprobación de la ley de modernización del sector de las TIC, que nos va a permitir conectar literalmente millones de colombianos más que los que podemos conectar bajo el esquema actual. Entonces esperemos poder en las próximas semanas, no únicamente para Valledupar y el Cesar, sino realmente para todo el país, traer esa muy buena noticia de parte del Congreso con quien venimos trabajando desde el 19 de septiembre. Pero no estamos quietos, Presidente, en esto quiero anunciar dos cosas. Una es, estamos trabajando también para traer internet, internet fijo a los hogares. Es un compromiso que está en el Plan Nacional de Desarrollo, como usted mencionó, vamos a ir del 50% al 70% de penetración, entre los cuales el Cesar claramente va a ser uno de los departamentos beneficiados en esto. Nuestro vocero, Freddy José, también dio su preocupación por un tema que es de gran importancia y es el consumo responsable de redes entre nuestros niños y niñas. Y eso, Presidente, quiero compartir con usted que ayer precisamente estuvimos en una escuela aquí, en donde tuvimos la oportunidad de hacer uno de los cursos que hacemos con mucha frecuencia que se llama ENTIC Confío. ENTIC Confío es un programa que tenemos a nivel nacional. En el departamento vamos a llegar a más de 24 mil personas entre profesores, niños y padres de familia en este año no más, donde estamos compartiendo cómo hacemos un uso responsable de redes, donde tuvimos la oportunidad de que los estudiantes nos hicieran preguntas sobre qué hacemos cuando, por ejemplo, recibimos una solicitud de ser amigo de alguien que no conocemos o qué hacemos cuando empezamos a tener un matoneo a través de redes. Todos estos temas los discutimos aquí abiertamente, francamente, con los estudiantes. Continuaremos este programa a nivel nacional y, como le digo, 24 mil este año, pero ahí hago un llamado a todos los padres de familia, a todos los profesores, a todos realmente la ciudadanía. El consumo responsable de redes es una responsabilidad de todos. Tenemos que trabajar con nuestros niños, tenemos que asegurarnos que ellos estén compartiendo con nosotros sus actividades en redes y continuaremos este esfuerzo, Presidente, a lo largo y ancho de todo el país. Con respecto a la preocupación y el interés por capacitación en temas TIC que nos compartió nuestro vocero, Freddy José, pues, Presidente, compartí también con él el hecho que tenemos tanto aquí en el departamento como en el resto del país, tres programas muy importantes. Tenemos primero el programa de ciudadanía digital, es un programa que tiene para todos los colombianos que tenemos acceso a cursos gratuitos donde podemos aprender sobre habilidades digitales que son fundamentales tanto para los ciudadanos como para los empresarios, pero que nos permiten, Presidente, tener cada día más una sociedad digital. Los centros de transformación digital empresarial, que únicamente aquí en el departamento ya tenemos más, casi 200 empresas que han tenido diagnóstico y 40 empresas que hoy ya están involucradas en su proceso de transformación digital. Y en ese sentido, Presidente, quiero compartir con usted que hoy acompañé al alcalde y al gobernador en el lanzamiento del Centro de Emprendimiento Naranja, que ya tienen su primer programa con el SENA y nuestro compromiso con el alcalde y con el gobernador, con Ignacio Gaitán de Impulsa, fue precisamente que esa segunda etapa, alcalde, será una etapa de emprendimiento digital. Entonces, hasta ahora, esta mañana, empezamos a tener el diálogo, Presidente, pero es un compromiso, tanto de Impulsa como del Ministerio, para asegurarnos que esa segunda sala, gobernador, alcalde, pues sea una sala de emprendimiento digital. Y nos queda un último tema, Presidente, que es el tema de TDT. Y en TDT quiero compartir con usted que efectivamente nosotros en este momento tenemos ya casi todo el departamento cubierto, pero sí falta una parte. Antes del 30 de julio del 2019, nos falta la estación de Pailitas. Esa estación estará activa antes del 30 de junio. Esa va a conectar a 17 mil personas, Presidente, aquí en el departamento. Ya con eso llegaremos al 96% del departamento cubierto. Y ya la siguiente etapa la estaremos anunciando antes de finalizar septiembre, de forma tal que tendremos una ruta clara hacia un cubrimiento del 100% del departamento en TDT. Creo que con eso, Presidente, ya contesté los cuatro temas que nuestro vocero, Freddy José Mendoza, nos compartió. Y con eso quiero invitar a toda la ciudadanía, a todos los empresarios, a usar todas esas posibilidades que tenemos ya disponibles para nosotros. Recordemos, ciudadaniadigital.gov.co. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Ministra.